Yo, ¿arico? Suave, suave. Baile, sigue el baile, de la tierra en que nací, la pompa alcalde los negros, al compadre el tamborín. Bien de Alberto Castillo, eh. Va bailando yo con todo su hijo, muy bien, eh. Qué lindo, bueno. Bueno, está la voz en plaza allí, los chicos están ensayando un cambalache que dice, bueno, no prometan demasiado, pero va a ser un cambalache, cambalache. Para grabarlo. Bueno, antes de este cambalache nos vamos a ir al año 1910, cuando un aviador, Bartolomeo Catáneo. Así es. O Bartolomé. Bartolomé Catáneo. Ah, ya le agregué una letra. Frente al hipódromo de Palermo, donde ahora es el, este... En la cancha de polo. En la cancha de polo, ahí estaba el club de la esportiva, y don Bartolomé Catáneo. Bartolomé Catáneo. Catáneo. Asombraba a los porteños con estas piruetas. Peticito así como Bertarréguera. Vamos. Es un domingo de fiesta en la sociedad esportiva argentina. Las tribunas repletas y mucho público en la pista. En el automóvil llegan, entre otros, Jorge Ñuveri y Bartolomé Catáneo. Son los héroes de la aviación de la década del 10. Allí está Jorge Ñuveri, de traje claro y gorra, y Bartolomé Catáneo, con sus picotes al estilo caiceriano y su simpática sonrisa. Catáneo había llegado de Italia trayendo consigo un monoplano Blediot con motor Ñome rotativo de 50 caballos de fuerza, y era el aparato más moderno del momento, y había despertado el entusiasmo de los argentinos aficionados a la aviación. El más entusiasta con la máquina y las exhibiciones del piloto italiano era Jorge Ñuveri. El simpático Bartolomé Catáneo, bajito, de pelo ensortijado y sonrisa comparadora, se convirtió rápidamente en un ídolo popular. Cada domingo realizaba exhibiciones de vuelo y pruebas riesgosas en el predio de la Sociedad Esportiva Argentina, en la avenida Vertis, en Palermo, en donde hoy está ubicado el campo de puro. Bartolomé Catáneo ganó dinero a manos llenas con sus demostraciones al comando de Subpleyriot de 50 caballos. Toda una novedad, y una audacia, si se tiene en cuenta, que corría 1910. ¿Qué cosa, eh? De eso hablaría la gente todo el tiempo. Pero seguramente, bueno, ahora...